Las breves de la información, se acercan los golpes de Estado, ya sea en Israel y Palestina, se acercan las traiciones, ya sea en una de estas dos naciones o en ambas naciones, esto ya porque es insostenible en el aspecto de que hay demasiadas afectaciones de civiles. Para poner en contexto, ¿qué es lo que está pasando? Estas son notas ya periodísticas viejas, pero es para entender lo que está pasando este fin de semana, en el aspecto de que el ministro en aquel momento empezaba a decir, este que estás viendo en pantalla es parte de lo que era la coalición de Netanyahu. Este amigo le estaba diciendo a Netanyahu, oye, tú haz la postura, queremos saber tu postura sobre Hamas, si vamos a seguir o no vamos a seguir. Es lo que él establecía en el aspecto de que él quería seguir, en el aspecto de que si no seguimos, que iba a abandonar la coalición y adivine que iba a hacer cosas perversas en el aspecto de pedir elecciones, que se vaya Netanyahu. ¿Pero por qué pedía a este personaje que existiera una postura de Netanyahu, presidente de Israel? Porque su ministro de defensa, este que estás viendo en pantalla, estaba rechazando públicamente que Israel no se tenía que quedar con suelos palestinos. No te tendrías que apoyar, no podías crear un estado palestino, pues ahora sí con civiles israelí o militares israelí. Es decir, el pueblo palestino tendría que ser gobernado por los propios palestinos. Es lo que le decía el ministro de defensa, este que estás viendo. Y adivinen que este personaje, este personaje que estás viendo en pantalla de la coalición, el día de hoy ha renunciado. Es lo que se da a conocer el día de hoy. Y esto es de vital importancia para entender hacia dónde vamos. Renuncia el ministro del gabinete de guerra de Israel ante la falta de un plan para después, para después del conflicto de Gaza. Y adivinen qué está llamando a las elecciones. Es decir, ya va a empezar lo que es los los golpes blandos. Los golpes blandos para para poner en contexto es cuando los medios de comunicación de repente cambian de postura. De repente ya no están alineados. Bueno, el día de hoy empieza, no dimite, dimite el ministro, es decir, renuncia y llama a Netanyahu a convocar nuevas elecciones. Los está traicionando, está traicionando en el aspecto, ¿sabes qué? No me conviene. Porque si él decía, ¿sabes qué? Hay que subir la escalada. Quiere decir que Netanyahu ya está, pues de una u otra forma, buscando otra alternativa de buscar una paz. Porque hay cosas que están saliendo, se están saliendo de control. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? Se está dando a conocer que han estado rescatando. Israel rescata cuatro rehenes en Gaza, mientras ataques cercanos matan al menos noventa y tres palestinos. Ese es el gran triunfo de Netanyahu, ¿no? Hemos rescatado a cuatro, pero esos cuatro, adivinen qué, han soltado pues muchas, pues también rehenes, han caído abatidos. Esos eran los titulares del día de hoy, no, el día del sábado, ¿no? De Israel rescata cuatro rehenes en Gaza y todos los medios de comunicación le daban cobertura. Y ante esto, de que, ah, ok, estamos, este, estamos haciendo bien las cosas. Bueno, el día de hoy también se da a conocer lo siguiente, donde se da a conocer que Israel rescata cuatro rehenes en un ataque que mató a decenas habitantes en Gaza. Es algo interesante lo que provocó todo esto en el aspecto de que por cuatro rehenes están falleciendo otros rehenes y también están muriendo también palestinos. Y ante esto dice, oye, esto ya no tiene, ya no tiene, pues ahora sí, un final feliz. Y esto llama mucho la atención. Los nuevos ataques aéreos israelí contra Nuseirat, que es el lugar donde sacaron los rehenes, el corresponsal de Al Yastera, el portal que estamos viendo, informa que aviones de combate israelí han atacado una casa en el área del Dawah, en el estado de campo de refugiados de Nuseirat. Hoy, los ataques israelí contra Nuseirat mataron al menos 210 palestinos e hirieron a 400. Es una operación que redujo a cuatro cautivos israelí retenidos. Es decir, por cuatro, por cuatro rehenes, pues empezaron a morir 210 palestinos e hirieron a otros 400. Y de esos 400, adivinen qué, estaban pues también otros o otros posibles rehenes. Y ante esto, pues la ONU condena todo esto, en el aspecto de que este es el enviado especial. Los países que celebran, ojo, esta es la red oficial de la ONU, el representante de la ONU en Palestina. Los países que celebran la liberación de cuatro rehenes israelí, sin decir una palabra, sobre los cientos de palestinos asesinados y los miles de detenidos arbitrariamente por Israel, han perdido credibilidad moral durante generaciones y no merecen estar en ningún organismo de derechos humanos de la ONU. Es decir, están de una u otra forma deteniendo a lo que es palestinos sin ninguna justificación. No son palestinos que están en Hamas, son palestinos, son civiles. Y solamente Israel lo está haciendo pues para cobrar algún tipo de venganza. Ahora bien, ante esto, no es nada más la ONU que dice, oye, esto de por cuatro estás matando a doscientos palestinos y estás dejando más de cuatrocientos heridos. Es algo interesante que el experto de la ONU pues habla de hipocresía. Bueno, la policía israelí dice que hay treinta y tres arrestados en una protesta de Tel Aviv. Porque esos cuatro rehenes que ya están liberados, esos cuatro israelí que ya están en suelo israelí, pues obviamente también había otros posibles rehenes y la gente sale a manifestarse de que, ¿sabes qué? Así no, que así no querían las cosas, que querían que todos regresaran a casa. Es lo que se estaba hablando, se estaba hablando, indignación por la masacre en Gaza cuando israelí rescató a cuatro rehenes. Porque esos cuatro, vuelvo a insistir, mataron al menos doscientas setenta y cuatro personas según el ministerio de Gaza. Ahora bien, esto es lo que está pasando. Si existen manifestaciones en lo que es en Israel, porque no más asesinatos dispersan en Israel, protesta, que piden cese de hostilidades en Gaza. Por eso este personaje renuncia, porque sabe que Netanyahu ya tiene a la ONU, ya tiene a toda la gente en contra. Y esto se pone peor en el aspecto de que Estados Unidos está detrás de todo esto, en dar ciertos informes. Es lo que dice el New York Times, Estados Unidos compartió datos de inteligencia con Israel para el rescate de los rehenes. Es decir, esta masacre que cometió Israel también es el efecto, es financiada por Estados Unidos. Esto viene un golpe de estado, esto ya piden la renuncia de Netanyahu, pero no nada más para Netanyahu, también para los grupos Hamas, donde empieza a decir lo siguiente, Qatar y Egipto. Biden reclutó a Qatar y Egipto, es decir, se reunieron para presionar a Hamas. Fue contraproducente. Ojo con el dato, porque los líderes de Hamas no están en Gaza, no están en Palestina, están en lo que es la frontera. Están, bueno, Egipto es la frontera y también está en Qatar. ¿Y qué es lo que establece Qatar y Egipto? Qatar y Egipto han dicho a los líderes de Hamas en los últimos días que se enfrentan a un posible arresto de congelación de sus activos, sanciones y expulsiones de refugio en Doha. Si no aceptan un alto al fuego con Israel, dijeron funcionarios familiarizados con la conversación. Esto es algo interesante porque esto que estás viendo en pantalla lo dice Unra. Unra dice que los niños están yendo al mar, lo estás viendo en pantalla, para sus, usan el agua para sus necesidades básicas, para bañarse, lavarse los dientes, para hacer todo, pues ahora sí, para no tener infecciones, pues le está echando agua a los pocos pozos donde hacen sus necesidades básicas. Esto ya se salió de control. Tanto Egipto y Qatar, que ahí tienen a la gente de Hamas, está presionando. Y Netanyahu por este tipo de tonterías financiada por Estados Unidos de rescatar a cuatro y fallece en 270, pues ya tiene esa presión porque también salen los propios israelí a defender este tipo de atrocidades. No puede quedar impune y Netanyahu ya está en la lona en el aspecto de que debe tomar decisiones rápidas. Porque vuelvo a insistir, estos cuatro rehenes costaron también que otros rehenes, estos cuatro rehenes libres costaron que otros rehenes ya no van a regresar a Israel. Esta que se hicieron las largas de la información.